Bueno, un tema que nos fue regalado por una gente que estuvo aquí, que estuvo tocando, no sé si recordaréis, lo Rezaler, y nos lo regalaron. Y pues eso, va para todos vosotros, a ver. ¡Gracias! ¡Gracias! Si todo esto lleva a algún lugar, va a estar en pie que te despejas, que pasa el tiempo y en la mesa estás. Todo listo para empezar, o sale tú que estará en una vez más, sabes que de ellos puedes conseguir. Es mucho tiempo y sigue sin faltar, mis palos marcan juntos de rap, las guitarras empiezan a sonar, el mismo ritmo una vez más, una historia que no puedes dejar. Toda vez de otro lugar, no lo puedes dejar, mucho tiempo hasta la mesa, y seguimos en la mesa. ¡Gracias! 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 Otra gente, otro lugar, no lo puedes dejar Mucho tiempo hasta la fecha, y seguimos en la fecha Otra gente, otro lugar, no lo puedes dejar Mucho tiempo hasta la fecha, y seguimos en la fecha Otra gente, otro lugar, no lo puedes dejar Mucho tiempo hasta la fecha, y seguimos en la fecha Otra gente, otro lugar, no lo puedes dejar Mucho tiempo hasta la fecha, y seguimos en la fecha ¡Venga, venga, venga! ¡Vamos! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga!